Aquí para Tommy, su cantante, bolígrafo, cuil, recuerdo de En Serio con Silverio, cositas bien interesantes, cortesía de Picardía, Chocolatitos Whitman, eso viene tan pronto terminemos, pero yo quisiera, Tommy, ven por aquí, quisiera presentar primero, espérate, que se me queda esto, la carátula del disco, donde aparece Tommy ahí. Un nene de 25. Tommy María, típico de hombre de los 50 años, ¿verdad? Esa es lo que viene por ahí, enamorado y qué, uno puede siempre, ¿verdad que sí? Y por si acaso está Paquita ahí velando lo que va a pasar. Ahora, aquí tenemos al extraordinario Paquito, Paquito Guzmán. Tommy, inmediatamente menciónanos todos los cantantes por ahí, que están por ahí, que están por ahí, dime, Paquito, Pichy Pérez, Tricoche, Paquito Junior, Malvin Santiago, Lalo Rodríguez y Mac Torre. Y además está por ahí un amigo a quien quiero entrañablemente, Andy Montañez. Venga, venga para acá, vamos al toro. Y la primerísima orquesta que están por ahí. Y la primerísima orquesta, díganselo por ahí para abajo. Vamos a por ahí, fin de fiesta en el Serio de los Inverios. Oye. Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. ¡Atene la rumba, mi gente, si te fiesta, viene, ¡vamos allá! ¡Venga! Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. Tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba, cuando escuchó mi tambor, salió directo de la tumba. Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. ¡Atene la rumba, mi gente, si te fiesta, viene, ¡vamos allá! Y yo te digo un acto conmigo, a mí me pare, ¡vamos allá! Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. El sonido es excelente, la salta tiene sabor, y estos soneros de Puerto Rico con todo informamos el sol. Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. El puerto se fue de rumba, el puerto se fue de rumba. Caballero se fue de rumba, que el puerto se fue de rumba. Caballero, el sol es zumba, tan pronto sitio la salta de Belgio se fue de rumba. Que no se puede rumba, que no se puede rumba, que no se puede rumba, cuando escucho mi tambor, que no se puede rumba, la sangre nueva se adoraba, que esta gentita que esta de moda, que se puede rumba, que no 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 se Sil Mysheros se fue de rumba ¡Otra vivencia y su vida! ¡Mirbelo se fue de rumba! 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 ¡Que menos se puede rumbar, que menos se puede rumbar, que menos se puede rumbar! ¡Damas y playanos, en la conga! ¡Cachate, mandorado! ¡Oye! ¡Todo el cachate!